El Estado resuelve la crisis. Esta es una falacia recíproca de la que acabamos de analizar. En efecto, se empieza negando la responsabilidad del Estado en la gestión de la crisis y se termina afirmando su mérito a la hora de rescatarnos de la misma, lo que es bastante dudoso. Vamos a analizar rápidamente los tres principales campos de acción del Estado. La moneda, la hacienda y la regulación o las reformas microeconómicas. En el primero, las expansiones monetarias y los rescates bancarios resultan distorsionantes y costosos frente a sus posibles alternativas. Esto es masivamente ignorado tanto por las propias autoridades como por numerosos economistas, digamos, mainstream, que insisten en que los fallos del mercado en el terreno de la moneda y la banca vuelven imposible la alternativa de la libertad. Argumentan a menudo como si las externalidades del dinero, que por cierto no descubrió la ortodoxia neoclásica, sino que ya fueron expuestas por Adam Smith, como si esas externalidades bloquearan de por sí cualquier sistema monetario desnacionalizado. Por recordar el título que publicó Hayek justamente 200 años después de la riqueza de las naciones. A esta ficción se añade otra que es crucial para la justificación de la intervención. Se repite machaconamente que resulta mejor que cualquier alternativa concebible, no porque carezca de costes, serán intervencionistas, pero no son tarados, no porque carezca de costes, sino porque previene incurrir en costes mucho mayores. Así se insiste en que los rescates bancarios son buenos, porque en su ausencia el sistema monetario colapsaría.